El Grupo Socialista ha presentado ante las Cortes Regionales una proposición de ley para la creación de una empresa pública que gestione las infraestructuras aeroportuarias de Castilla-La Mancha. Según destacó Molina, esta empresa... En unos casos podría participar en la gestión de un aeropuerto con una entidad privada, mediante fórmulas, sociedades mixtas, etc., la que finalmente pudiera acordar también con entidades públicas, como puede ser, por ejemplo, en este caso, Dio Aena, porque es quien tiene encargada la gestión del aeropuerto de Albacete, o en cualquier otro caso. Ajustaríamos, desde el punto de vista del derecho, una propuesta que no tuviera ningún tipo de problemas de ajuste jurídico y, finalmente, esta empresa sería la que estaría llamada a poder participar conjuntamente con la empresa que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real en una solución que garantizaría la presencia pública en el mismo y, por lo tanto, daríamos una garantía de viabilidad. Esta es la propuesta que se va a presentar al Grupo Popular en la reunión que van a mantener para abordar el futuro del aeropuerto de Ciudad Real. A esta reunión vamos con una posición abierta, pero también firme, aseguró Molina. ¿Por qué? Lo que no vamos a permitir de ninguna de las maneras es que esto sea una maniobra de dilación por parte del Partido Popular que ponga en riesgo el futuro del aeropuerto de Ciudad Real. De otro lado, el portavoz socialista destacó que la propuesta popular de expropiar el aeropuerto, presentada a última hora, puede ser más cara e incluso de dudosa legalidad. Estamos hablando de una infraestructura declarada de interés general, por lo tanto competencia del Estado, y parece bastante difícil que una comunidad autónoma pudiera ir a una expropiación forzosa de un bien declarado de interés general. Es más, nosotros creemos, sinceramente, que no tendría finalmente el respaldo del Tribunal Constitucional. Por último, valoró de manera muy positiva las ayudas a empresas que contraten a desempleados, anunciadas ayer por el presidente de Castilla-La Mancha. Molina indicó que esto pone en evidencia dos formas de hacer política. Mientras unos están gobernando, otros están exclusivamente en el escándalo, exclusivamente en la tierra quemada, exclusivamente en el no por sistema. Y bueno, esta es la realidad que tenemos. Ya nos gustaría que el Partido Popular tuviera una posición de mayor lealtad institucional y política, pero lamentablemente no es así. No, 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 no.